Bueno, como les contaba, el trabajo que traje para proponer hoy es un trabajo muy sencillo, es algo que tiene una base acuarelada, yo lo apliqué sobre un corazón, pero ustedes pueden aplicar ese tipo de diseño sobre cualquier superficie. De hecho, van a ver que el mismo diseño yo lo utilicé en un trabajo mixto de bordado y pintura que está en un bastidor y que se transformará seguramente en alguna pieza decorativa. Como les había dicho, aquí en la mesa tengo alguna de las telas, me voy a acercar a alguna para que puedan verlo. Son las nuevas temáticas que vienen. Esta es una tela impermeable que se utiliza también para lo que se llaman cuadernos pediátricos, donde podemos guardar todas las cosas de nuestros bebés o en algunos utensilios como en ese ser, bueno, todos esos elementos. Y aquí una con un poquito de color más estridente, que también aprovecho y se las muestro. Sí, que bueno, tienen todos los colores, ven los animalitos, han cambiado la temática, ya no es tan... Osito, por ejemplo. No es tan rococó, sino que los animalitos nos han llegado a toda la decoración. Bueno, la que puede y si no, hoy en día aprovechando las redes, podemos dibujar. Yo en este caso hice un dibujo utilizando lo que quería hacer, plasmé el contorno del corte de madera que yo tenía y propuse más o menos el estilo y los colores que iba a utilizar. Y en un rinconcito tenía el dibujo que había hecho de lo que trajo Marta para proponerle. Obviamente, una vez que lo tienen preparado, van a pasarlo a un papel de calco, si se ayudan, si no se animan a hacerlo a mano y comenzamos a trabajar. Yo lo van a ver que lo realizo sobre una maderita que después se transformará también en cualquier otro tipo de objeto, pero para que ustedes se animen más que nada con la técnica. Lo que hice en primera instancia fue dar una base de un color glisáceo muy suave y comenzar con bases acuareladas. Vamos a tomar un pincel, pueden tomar el pincel que les haga sentir más cómodo, puede ser alguno redondo o alguno chato. Vamos a utilizar agua, nos vamos a ayudar con un papel para quitar los excedentes y lo que vamos a generar es con nuestros acrílicos algo acuarelado. No queremos cubrir totalmente nuestro dibujo. Entonces, comenzamos. Yo voy a ir tomando un poquito del color y voy a ir pintando, generando solamente las bases de lo que va a ser después nuestro proyecto. Así, vamos cambiando de una forma muy rápida. No nos detenemos demasiado en que cubra tan solo. Le damos tono, ¿sí? Vamos trabajando, ya les digo, con los pinceles que ustedes se sientan más cómodas. Lavo mi pincel, tomo un poco del color rosado. En este caso, las rosas, sí, engalanan nuestro trabajo. Porque, bueno, la propuesta viene hoy apuntando muy especialmente a este nuevo integrante de la familia. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Ay, sí, esa nena. Se llama Nina. Ya está desesperada por ver el mundo. Lo que será esa mamá y ese papá y ese hermanito tan ansioso. Hermanito, sí. Bien, seguimos dando. Voy a cambiar de pincel por uno más cómodo. Vamos a dar verde a las hojitas. Un poquito, ¿sí? Y ustedes van a ir dando tonos. Ven que yo uso una paleta que no tiene colores fuertes. Es una cuestión del estilo. Pero si a ustedes les gusta, pueden obviamente cambiarlo y hacer lo que sea de su preferencia. ¿Sí? Vamos a ir completando esta. Yo voy a dar alguna basecita más y después ya voy a avanzar un poco más en lo que es el trabajo que le va a dar vida. El country, el estilo country, tiene la particularidad de que está muy plagado de detalles. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es dedicar tiempo para realizarlos. Hay que practicar, los flotaditos llevan tiempo, pero no es nada imposible. Obviamente, los primeros trabajos, yo siempre digo que hay que conservarlos y guardarlos porque es lo que nos marca, por sobre todas las cosas, nuestro progreso. ¿Sí? Recuerden que siempre podemos ir retocando y podemos ir repasando con el molde por si vemos que algo se nos va yendo como de línea. Nosotros podemos volver hacia atrás y podemos ir cotejando que no nos vayamos demasiado del molde. Yo hice acá, miren, les voy a mostrar así unas ramitas alrededor de lo que es el zorrito, ¿sí? Y unas bases que ustedes dirán, qué desprolijo que está pintado. Marta, vos sos mucho más prolija. Esto está así a propósito. Ahora van a ver por qué. Ya nuestras bases están secas y lo que voy a hacer es utilizar alguna lija suavecita o de las de papel, cualquiera, la que tengan en casa, la que sea más cómoda, y voy a empezar a desgastar un poquito esta base para que no quede tan plana. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr una base, como está en el terminado, lo que nos ayuda esta de esponjita es que vamos retirando los excesos. Yo puse un papelito abajo para no ensuciar. Siempre vamos cuidando nuestros espacios de trabajo y vamos generando como luces, ¿sí? En los centros de este zorrito, en donde van a estar planteadas nuestras rosas, el cartel. Limpiamos. ¿Por qué? Porque como utilizamos acrílicos, si nosotros no pasamos algo para limpiar, lo que vamos a hacer es ir barriendo estos colores que nosotros fuimos poniendo, los vamos a ir barriendo y se nos va empastando el pincel. Entonces, para que eso no pase, lo que tenemos que hacer nosotros es limpiar, ¿sí? Con un papelito alcance. Y ahora vamos a dedicarnos a darle vida a este dibujo que está por el momento tan plano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar pinceles angulares. Yo voy a elegir uno intermedio. Por ejemplo, ustedes siempre recuerden utilizar los que les resulten más cómodos a su mano y a su forma de pintar y obviamente también al tamaño de ese trabajo porque si nosotros queremos utilizar para realizar un frotado un pincel muy pequeño, nos queda una línea muy marcada. En cambio, si nosotros usamos uno muy grande, vamos ensuciando los espacios. Tenemos que ir cuidando nuestro trabajo para que sea siempre sumamente prolijo. Entonces, por acá vamos a tomar un pincel medio. Yo acá les muestro más o menos, es alrededor de un número 6. Voy a utilizar también agua. Recuerden que cuando hacemos flotados utilizamos agua limpia. Y vamos a empezar a darle vida a este zorrito. Como ven en el terminado, no es una sola capa de color. Vamos a ir utilizando muy suavemente, avanzando en el dibujo. Yo voy a tratar de inclinar para que se vea lo máximo posible. Y acá los chicos, vamos a volver un poco locos hoy. Y vamos pintando, generando un borde que tenga el color más intenso. Voy contorneando. Ven que si me paso con la parte de atrás del pincel, enseguida limpio. Vuelvo a tomar color, camino el pincel y sigo pasándole. Así van a ser en todos los espacios de este zorrito. Recuerden que todos llevan varias manos de color. Este cuadrito ahí va, va encaminado, va queriendo tomar forma. Obviamente falta mucho más tiempo. Van a poder colocarle o algún ganchito como tiene el terminado. O, miren, yo traje otra propuesta que también es parte de lo que yo hago en el mix. Pintura, bordado, tiene el agregado de unos nuditos franceses, unas hojitas en hilo, pintura, unas perlitas, que también después nos sirve para utilizar en otra cosa. Muchísimas gracias, Marta, por dejarme participar con vos. Yo los invito a que puedan seguirme a través del Instagram y de ver todas las propuestas que van surgiendo semana a semana y a medida que, bueno, el tiempo nos va dando y que la curiosidad nos va llevando.